... Bueno, pues buenos días, gracias por vuestra asistencia a la Concejalía de Desarrollo Empresarial. Os hemos convocado porque vamos a proceder a la entrega de diplomas a trabajadores y a trabajadoras... ...del Ayuntamiento de Valdepeñas que han cumplido y han ejecutado y han participado... ...en los cursos de formación que a través del Instituto Nacional de Administraciones Públicas... ...periódicamente, de forma anual, el Ayuntamiento concurre. En este caso hemos contado con 230 alumnos, de los que prácticamente el 50% son mujeres... ...y el otro 50% son hombres. Se han llevado a cabo 13 cursos durante este periodo. Los 13 cursos son muy diversos y muy variopintos. Tenemos cursos de poda en altura, cursos de wall, de herce... ...cursos de reanimación calviopulmonar, Eurocop. Ha habido, como os he dicho por el número, muchísima participación. La inversión ha supuesto para el Ayuntamiento 25.000 euros en números redondos. Es obvio que el interés de la Concejalía de Personal, en todo caso, es la de promover... ...e incentivar que los trabajadores y trabajadoras de este Ayuntamiento concurran a la formación... ...a los procesos de formación que se convocan, a mi criterio, y según lo que debo de entender... ...en el desarrollo de la Concejalía es que las Administraciones Públicas tienen como principios básicos... ...y he recurrido a ellos, o he aludido a ellos en muchas ocasiones, el de eficiencia y el de eficacia. Pero la eficiencia y la eficacia, para darse en la intensidad necesaria de cara a la ciudadanía en general... ...debe de cumplir dos requisitos. Por un lado están los recursos materiales, que es aquello con lo que deben de contar los trabajadores... ...y las trabajadoras para poder materializar su día a día en cada puesto de trabajo. Pero por otro lado está también la preparación de los recursos humanos. Un capital intangible, no tiene precio, es el que se necesita... ...y ese personal debe tener una cualificación para cumplir, como digo, con sus obligaciones... ...ante la ciudadanía en general, con esos principios o atendiendo a esos principios de eficacia y eficiencia. Estoy enormemente orgulloso del grado de participación al que antes me refería... ...y desde el equipo de gobierno seguiremos incentivando esto que yo le digo, y no digo gasto, he dicho inversión... ...porque para mí invertir en capital humano, en el desarrollo y la formación de las personas... ...es algo que no tiene precio. Por tanto, la apuesta clara y definitiva de la concejalía y del gobierno municipal... ...será seguir intensificando los procesos de formación para los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento. ...y definitivamente los procesos materiales se pueden comprar, se pueden tener... ...y se puede hacer mucho más o menos intensivo al trabajo del mundo. ...se ha manejado pocas personas y trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento del ayuntamiento... ...y difícilmente por lo que ahora estamos llevando a la fecha en el servicio público... ...que es el servicio mundial para todos y todas las cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ...